Y este Viernes Santo nos encuentra con postales absolutamente distintas de las que estamos acostumbrados a ver por las calles, sobre todo al caer la tarde con los viacrucis. Bueno, los fieles tuvieron que encontrar otras formas de conmemorar este día tan especial para su fe. Y, por supuesto, mientras esto ocurre, también en el país pasan muchas cosas. Nosotros trabajamos desde casa, hoy Viernes Santo también, para compilar los temas más importantes del día en esta síntesis. Hay 82 personas fallecidas a causa de coronavirus en la Argentina y 1.894 infectadas. Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba son las provincias con mayor cantidad de contagios. Del total, 375 pacientes ya fueron dados de alta. Mínima circulación en rutas y accesos durante el feriado de Semana Santa. Se registró una baja de automóviles del 33% respecto del jueves y más del 25% en comparación con el viernes pasado. El gobierno informó que se intensificaron los controles para tratar de minimizar el riesgo de transmisión de COVID-19. Recomiendan el uso de dispositivos caseros para cubrir boca y nariz. El ministro de Salud bonaerense, Daniel Goyán, sugirió la confección de tapabocas domésticos y publicó un video en el cual se explica cómo confeccionar uno. Goyán destacó que los barbijos tradicionales son solo para personas con síntomas y personal de emergencia. Confirman que el preso fallecido en la comisaría de San Justo no tenía coronavirus. Emiliano Alarcón, de 22 años, dio negativo en el test que le realizaron en la morgue judicial de Lomas de Zamora. Alarcón murió el 29 de marzo dentro de un calabozo y previamente había manifestado síntomas similares a los del COVID-19. Reactivan obras hídricas en rutas y municipios de todo el país. El ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis, adelantó que el lunes se reanudarán los trabajos en una nueva fase del aislamiento social. El funcionario aclaró que las obras retomarán con condiciones especiales para proteger la salud de los trabajadores.